Hoy vamos a ver cómo funciona el módulo de texto de Divi. Bueno, si venís siguiendo los vídeos del curso, ya más o menos sabés cómo se usa el módulo de texto, porque lo venimos viendo muchas veces en los diseños que estuvimos trabajando. Pero siempre lo estuvimos viendo en usos como, por ejemplo, para poner así un titular, o acá ves otro titular o encabezado, o como por ejemplo estaba acá, que tenemos un módulo de texto para este título, y otro módulo de texto con este párrafo. Sin embargo, el módulo de texto en sí mismo admite poner todo el texto que nosotros queramos dentro. Incluso dentro de un mismo módulo de texto podemos poner varios párrafos de texto, junto con encabezados, e incluso encabezados de distintos niveles. ¿Por qué en este caso está hecho así, con dos módulos de texto separados? Bueno, porque suele ser un poco más fácil regular la distancia entre el encabezado y el texto cuando lo hacemos con módulos independientes. Pero en el caso de una página que tuvieras que ingresar un texto muy grande, sería muy impráctico hacerlo de esta manera, creando un módulo de texto para cada párrafo o para cada encabezado. Ahí te va a convenir usar el mismo módulo, como vamos a ver ahora, para poner todo el texto con sus encabezados. Vas a ver que las posibilidades que ofrece el módulo de texto son enormes en ese sentido. Acá tenemos, por ejemplo, este párrafo, pero por ejemplo yo acá puedo dejar un espacio y agregar el encabezado dentro del mismo módulo. ¿Ves? Ahora a esto le indico que es un encabezado, un H2, como estaba este. Y esto, si te fijas, me paro ahí, me dice que es un párrafo. También podría tener otro párrafo dentro del mismo módulo. Voy a copiar esto. Creo, abro un nuevo párrafo con Enter y pegamos ahí, como si fuera un editor de texto o de cualquiera que conozca. Podemos agregar todo el texto que queramos. Incluso acá abajo puedo poner otro encabezado. Por ejemplo, y le voy a poner, en este caso, que sea un encabezado 3. Entonces ahora fíjate que dentro del mismo módulo de texto tenemos un encabezado 2, dos párrafos y un encabezado nivel 3. Y podríamos poner otro párrafo más corto abajo para ir completando. Podemos poner también otro tipo de texto que no son ni párrafos ni encabezados, como ser las viñetas, como ser las viñetas numeradas y sin numerar, o sea, desordenadas y ordenadas. Y acá sigo poniendo otras cosas. Podríamos poner, por ejemplo, otro encabezado más. Le vamos a poner a este encabezado 4, otro nivel de encabezado. Y también podemos poner un enlace. Vamos acá. Esto. Acá incluso podemos modificar el texto. Y acá ponemos la URL. Vamos a poner una URL cualquiera. Y ahí nos quedó un enlace. Y admite también otro formato, que es el formato de cita. Vamos a ponerlo abajo de todo. Es así. Y venimos y le indicamos como una cita. Y le agrega esa especie de marca ahí adelante. Y después podemos terminar con, por ejemplo, para que se vea más completo con otro párrafo normal. Vamos a poner ahí. A este le vamos a indicar que no es parte de la cita. ¿Ves? Y vamos a borrar este renglón adicional que quedó ahí. Y fíjate que tenemos dentro de un mismo módulo de texto, esto ya lo voy a borrar, tenemos el encabezado 2, dos párrafos de texto, un encabezado 3, otro párrafo, una lista desordenada, un encabezado 4, un enlace, una cita y otro párrafo. Y ahora yo puedo darle formato, un formato particular a cada uno de estos tipos de texto. Venimos acá. Y si voy a texto, fíjate que la opción de texto se refiere a lo que es los párrafos de texto. Si voy a texto de subtítulo, tengo una pestaña por cada encabezado. Fíjate que acá estoy en el encabezado 2, que me marca ese. Este era un encabezado 3, ahí me lo marca cuando me posiciono sobre el H3. Y este era un H4. Y de acá le doy un formato diferente a cada uno de los encabezados. Y después para darle formato a lo que es enlaces y citas, estaba dentro de texto. ¿Ves? Tenemos una pestaña, esta sería la pestaña párrafo, la pestaña enlace, la pestaña para darle formato a las listas ordenadas, desordenadas, a las listas ordenadas y a las citas. La diferencia entre lista ordenada y desordenada es que la lista ordenada lleva número y la desordenada lleva puntitos. Bueno, mirá, vamos a ver, por ejemplo, a este, puedo hacer clic también en este lapicito, entonces me lleva automáticamente, ¿ves? a la sección subtítulo y directamente a la pestaña H2 y acá le ponemos esta fuente, por ejemplo. Vamos a darle un tamaño mayor. Y acá podemos regular la altura de línea. Y todas las opciones de configuración que ya vimos, que venimos viendo de otros módulos, ¿no? Cuando tenemos un texto se pueden hacer todo tipo, todos estos ajustes, colores, tamaño, espacio entre letras, altura de línea, una sombra. Y bueno, todo esto es igual a lo que ya venimos viendo en otros módulos. Si me voy ahora al párrafo voy a hacer clic en este lapicito, fíjate que me lleva a la sección texto y a la pestaña de párrafo, entonces acá le voy a decir que esto vaya con una fuente de Open Sans y de tamaño le vamos a poner, bueno, 16 en vez de 15. Ahí estamos. este me lleva a la pestaña de encabezado 3. Vamos a usar la misma fuente Use a Magic pero con un tamaño menor. En el encabezado 2 habíamos usado un 43. Bueno, acá vamos a usar tamaño 35, por ejemplo y este que era un encabezado 4 también vamos a usar la misma fuente o la que quisiera y le vamos a poner un tamaño 25. Fíjate que lo que son párrafos ya adoptaron todos la fuente y el tamaño que definí antes. A este le puedo asignar una altura de línea. Acá es donde te decía ves que es difícil regular la distancia entre el encabezado y el texto. Esta distancia inferior la puedo regular con la altura de línea pero la distancia superior no la puedo regular pero lo que puedo hacer es venir acá y agregarle una línea adicional o dos si quisiera separarlo más. Es una forma de separar. Ahora puedo también darle un formato específico a este enlace. Vamos a la pestaña de texto y venimos acá a enlace le vamos a poner que esta fuente está tomando igual ahora la fuente OpenSense que puse para párrafos pero podemos cambiar el color por ejemplo. Podemos decirle que sea en vez de ese azul un azul más oscuro y que esté en negrita en vez de regular o semi-volt para que destaque más. esto no lo toma esta alineación porque debe tomar la alineación del párrafo pero si quisiera yo modificar esa alineación la puedo hacer desde acá. Vengo directamente al cuadro de texto y esto le pongo ahí lo centro directamente desde el cuadro de texto para la cita vamos a usar otra letra no me estoy equivocando me estoy equivocando porque no seleccione esto que es donde va el coso el formato de cita entonces ahora sí me cambio la letra de la cita vamos a hacerlo con un tamaño mayor y le puedo poner una cursiva y esto que es el bloco de texto sería el color lo voy a desactivar lo dejo el color predeterminado y si voy a este lapicito bueno ahí no me llevo a otro lado pero bueno vamos a ver que acá mira este es el borde ¿ves? lo podemos hacer más grueso asignarle también otro color esto se me cambió recién cuando hice deshacer porque me había equivocado así que lo voy a volver a a poner en Open Sans ya me habíamos dicho un semi-bolt y en la pestaña contenido lo voy a centrar de esta manera y este es otro párrafo que ya tiene el formato entonces fíjate que ahí ya le di formato a cada uno de los encabezados y párrafos vamos por ejemplo a separar esto esto puedo separar así simplemente agregando líneas y una cosa interesante bueno después el resto de las opciones de diseño que están más abajo tamaño ya las vimos tamaño acá regulamos generalmente el ancho la altura máxima o mínima la separación para agregar márgenes y rellenos ya lo vimos en otros módulos el borde por supuesto igual que funciona en otros módulos acá tengo el borde y si quiero le aplico un relleno izquierda y derecha para separarnos del del borde si quisiera sombra de la caja filtrar transformar eso ya lo vimos y tiene algo muy interesante el módulo de texto que si volvemos a la pestaña contenido este te permite viniendo acá fíjate que me aparecen estos iconos acá arriba este ya lo conocí lo conocemos es el icono que nos permitía en la pestaña diseño dar un formato diferente según la pantalla en la que estamos viendo la página bueno pero ahora no estamos en la pestaña diseño estamos en la pestaña contenido y esto nos permite asignar un texto distinto para cada tipo de pantalla fíjate que de manera predeterminada se adopta el mismo texto para tablet y para móvil es decir para teléfono pero yo puedo poner un texto distinto porque ¿qué pasa? puede pasar que yo quisiera que en un teléfono aparezca un texto más resumido y no tan largo que el que quiero mostrar en una pantalla de escritorio entonces supongamos que yo vengo acá vamos a bajar de vuelta y dejo solo este primer titular y saco el resto a ver antes de hacer lío me voy a posicionar en teléfono entonces voy a borrar todo lo que está de acá para abajo fíjate que ahí borré vamos a salir del módulo y ahora estoy en escritorio ¿no? y veo todo ese texto largo que habíamos puesto pero cuando paso a teléfono fíjate que me aparece solo el título y estos dos primeros párrafos que es lo que yo definí que se muestre en la vista de teléfono bueno y lo mismo con la vista de tablet puedo hacerle una personalización de texto específica vamos a sacar otro párrafo más voy a sacarle ese borde y la separación vamos a restablecer bueno no me deja restablecer valores directamente los borro así fíjate que ahora tengo la vista móvil y cuando me voy a la vista de escritorio me muestra todo este texto largo o sea que puedo hacer un texto para cada tipo de pantalla esto es algo muy bueno en cuanto a la personalización que nos permite Divi bueno ahora no me permite agarrar la barrita ahí está y después también si yo apago este y tengo este otro ícono que es como una flechita dice escritorio y acá flotar te permite definir un texto específico para vista de escritorio y otro para la vista de flotar que esto lo vamos a ver más adelante flotar es una función avanzada que tiene Divi ya lo vamos a ver más adelante pero ten en cuenta que acá el módulo de texto te permite definir un valor específico se pueden crear tablas dentro de este editor esto es un editor de texto bastante completo que te permite incluso crear una una tabla dirigiendo la cantidad de columnas y de filas y poniéndole no sé contenido acá está como se va viendo a cada una de las celdas llegado al caso de que tengas que organizar información numérica o una lista o información de un catálogo en forma de tabla bueno se puede hacer con esta herramienta de tabla que tiene el módulo de Divi y bueno y el resto de herramientas son las estándares de cualquier editor tachado subrayado el color del texto en el caso de que yo quiera a una palabra darle un color distinto o a una frase lo puedo hacer desde acá porque desde la pestaña diseño me deja cambiar el color pero me cambia el color de todo el texto en cambio yo desde el editor puedo asignarle un color específico a determinada frase o palabra que quiero destacar no te recomiendo usar esto para aplicar color a todo el texto cuando hay que aplicar color a todo el texto hay que ir a la pestaña diseño y lo hacemos por ejemplo desde acá así después si llegado el caso que queramos modificarlo lo hacemos más fácilmente desde este lugar el editor la opción de asignar un color desde el editor es para cuando necesitamos asignarle color a una palabra lo mismo que poner una palabra en negrita yo también esto lo puedo hacer desde diseño pero en diseño me pone en negrita todo el módulo completo cuando necesito una sola palabra lo puedo hacer desde acá lo mismo que cursiva etcétera bueno ahí tenemos ya más o menos todo lo que se puede hacer con el módulo de texto fijate que es muchísimo más de lo que habíamos visto y tiene aplicaciones mucho mayores también el módulo de texto vamos a mirá voy a agregar otro módulo vamos a agregar un módulo de texto nuevo tiene esta opción que es enlace que ya la vimos en otros módulos en algunos módulos te decía que no tenía sentido pero en el módulo de texto sí porque podemos enlazar a una página cualquiera o a una url externa al sitio web y usar el módulo de texto como un botón por ejemplo como ejemplo voy a poner enlazar a la página principal en este caso y esto va a hacer que cuando yo haga clic sobre el módulo de texto ahora voy a salir del constructor visual y yo ves se me pone la manito cuando paso por arriba en este caso no pero en este caso sí hago clic en cualquier parte del módulo de texto y me enlaza a la página que seleccioné esto es muy útil cuando necesitamos usar el módulo de texto como un botón a veces por alguna razón por algún motivo no nos sirve el módulo de botón o no queremos usarlo o no podemos y podemos usar como botón un módulo de texto dándole incluso formato porque yo al módulo de texto le puedo poner un color de fondo le asigno por ejemplo un color de fondo le asigno unos márgenes internos un borde y fíjate que rápido se empieza a parecer esto a un botón por supuesto acá tiene un texto que quizás es demasiado largo para un botón pero imagínatelo con un texto más corto si no lo centramos fíjate cuál es la diferencia entre esto y esto es prácticamente lo mismo y quizás podés lograr en cuanto a posibilidades de diseño más flexibilidad con el módulo de texto que con el botón que a veces algunas cosas son difíciles de hacer bueno en el próximo video voy a mostrar algo interesantísimo que es cómo usar las opciones de contenido dinámico de Divi que en los módulos de texto es donde generalmente más se usa así que a no perderte el próximo video y suscríbete al canal para que YouTube te avise cuando publico los nuevos videos así no te lo perdés nos vemos en la próxima